hola qué tal chicos yo soy maxi tuning y estamos en gta 5 online vamos a jugarnos esta carrera a ver qué tal nos va con todos estos loquillos oh my god qué montón somos o porque me dejaron de último no y vamos a tratar de ganarles acá en el arranque a ganar un poco de posiciones estoy muy contento porque el canal ha ido creciendo gracias a ustedes les han gustado los vídeos me han apoyado y espero que continuemos siendo ese equipo tan fabuloso que somos aprovechemos ganemos un poco de posiciones y estamos de quintos me encanta gta me encanta gta por la presión oh my god oh yeah baby tómalo tómalo como siempre maxi de último vamos vamos no nos podemos dejar chicos apoyen me y aquí fue pasamos a uno tómalo aquí pasamos al otro son deportivos muy buenos no vamos 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 a que te alcanzo que te alcanzo que te alcanzo aquí alcanzamos al otro que alcanzamos el otro vamos vamos maxi ojo que se me va el carro y acá estás oh my god te habías accidentado no vamos vamos necesito mucho control mucho control vamos acá podemos ganar una posición perfecto perfecto ojo acá ojo acá estos dos están luchando o como no te lo puedo creer o miren acá está el otro compañero no te lo puedo creer qué error o qué error vamos o ya gané en la posición vamos vamos oh my god cómo hice eso vamos dios mío se me adelantaron mucho chan 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 tómalo oh maldito ojalá te estrelles oye no yo no yo no se estrelló qué pasó vamos 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 o no está muy adelante ay no o cuidado bien 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 tratemos de mantenernos tratemos de mantenernos en cualquier momento los podemos alcanzar con control max a mírelo acá están acá están vamos vamos max tú puedes oh my god se hace en la guerra se hace en la guerra y muy fuerte oh yeah baby cuidado ay no max por dios o míralos acá hay uno no ya creo que ganó la posición no 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 eres tú eres tú ay 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 bien 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 max oh yeah baby te quiero alcanzar tómalo hoy yo 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 bien 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 oh my god por dónde me metí creo que lo hice bien si gané posiciones no sé cómo no sé cómo lo hice hoy de quinto hoy de quinto vamos max a toda máquina o tratemos de mantenernos como que un récord un nuevo récord para max y tuning wow eso se merece un like eso se merece un like eso se merece un like vamos 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 control control esto es de concentración oye miren 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 lo que hice vamos max oh yeah me pasaron no me pasaron oh al parecer también le pasó algo muy similar vamos acá vamos acá tómalo oh yeah baby vamos llegando o no 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 y los demás están muy adelante pero con constancia ay 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 lo podemos ir alcanzando suavemente 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 ojo aquí ojo ojo oh my god lo tengo tan cerca oh yeah baby porque eres así es cruel vamos vamos tómalo aquí con calma oh 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 este carro que le pasa que le pasa ay no carro loco oh no el más perjudicado max y tuning hoy no sé cómo no me pasaron los demás bueno aún no me han pasado todavía algunos tratemos de mantenernos y alcanzar ese maldito que me hizo la guerra wow ese iba muy rápido tenía turbo tenía nitro esa es trampa vamos vamos tómalo vamos por la otra ahí está la última oh my god debo estar muy concentrado vamos vamos pilas ojo acá hay mucho tráfico también ojo hoy 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 yo voy para allá ay 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 dios mío yo voy para allá déjame pasar Vamos Ay, me alcanzó Ay, ahí viene, pasó de largo Ay, no, está más loco que yo Está más loquillo Uy, bien hecho Vamos por acá Tan, 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 con calma Ya llegaron Está de modo espectador, tómalo Vamos por acá Bien hecho, ojo con ese Tómalo Maxi Tuning se acerca Maxi Tuning Vamos, vamos, vamos Uy Oh my God, lo vi pasar Como una flecha Vamos, vamos Llegaron ya el cuarto Un 23 segundos, Dios mío ¿Qué pasa, Max? ¿Qué le pasa a este vehículo? Vamos Ay, ya llegué, ya llegué Bien hecho No te lo puedo creer Vamos Vamos llegando Y lo logramos Y bueno chicos y chicas Espero les haya gustado el video Si les gustó No olviden en ayudarme con su like Y si es la primera vez Que ves uno de mis videos Suscríbete al canal En realidad me ayudarían mucho No siendo más Me queda agradecerles Por todo el apoyo que me brindan Recuerden que yo soy Maxi Tuning Y nos vemos el próximo video Chau, chau 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 Gracias por ver el video.